Volverás Volverás Nunca más los besos Se detendrán las horas En tus brazos Como en los sueños Y me amarás Toda la noche Como si fuese La primera vez Como si nunca acabase Como luces de artificios callarán todos los huevos, todos los huevos, todos los huevos, huevos, huevos. No podrás borrar mi imagen de tu recuerdo, en ti estaré aunque intentes negarte. Me amarás toda, toda la noche, como si fueses cada una vez, como si fuese imposible, imposible. Como luces de artificios callarán todos los huevos, todos los huevos, todos los huevos, huevos, huevos. Y volaremos tan alto, que no podrán detenernos. Haremos que el fuego estalle la noche, de tanto a tu mar. Todos los huevos, todos los huevos, todos los huevos. Y volaremos tan alto, que no podrán detenernos. Haremos que el fuego estalle la noche, de tanto a tu mar. Desde la sur de la noche, donde estés, escucharás mi voz, quemándote. Haremos que el fuego estalló. Gracias.